Codetec es una empresa dedicada a la instalación, mantenimiento, soporte y creación de soluciones en sistemas especiales, con más de 10 años en el mercado. Gracias a la continua innovación y un servicio personalizado para cada cliente, hemos logrado un crecimiento exponencial a lo largo de estos años, dando servicio desde la pequeña, mediana y gran empresa, aportando gran valor en soluciones para mejorar sus procesos tecnológicos y de comunicaciones. Nuestro corporativo se encuentra en la ciudad de Chihuahua, con cobertura en todo el territorio nacional, siendo algunas de nuestras oficinas Ciudad Juárez, Obregón, Piedras Negras, Mexicali, San Luis Potosí, Querétaro, Ciudad de México, Mérida y diferentes puntos en el extranjero. Gracias a la continua capacitación de nuestro personal, trabajo arduo y el seguimiento de cerca de las necesidades y tendencias del mercado nos ha permitido crear una relación sólida con nuestros clientes y forjar objetivos muy claros. Ser líderes indiscutibles en los principales mercados nacionales gracias a los altos estándares y controles de calidad y seguridad, así como el desarrollo de nuevas tecnologías que generen soluciones de vanguardia. Todos nuestros productos cuentan con las más altas normas de calidad en el mercado y nuestros servicios cuentan y cumplen con las normas y estándares mexicanos e internacionales, logrando un servicio de excelencia en todos nuestros proyectos. Nuestros diferenciadores como empresa es que somos una empresa enfocada al continuo desarrollo, tanto empresarial como socialmente. Es por eso que estamos en autogestión de empresa segura y certificados en ISO 9001-2015, además de contar con un sistema ERP que nos permite administrar de una mejor manera la empresa. Nuestros clientes son reconocidas empresas nacionales e internacionales en diferentes mercados como automotriz, aeroespacial, metalúrgico, cementero, vidriera, alimenticio, banca, restaurantero, hotelero, farmacéutico, cervecero, call center, construcción. Algunos de nuestros productos y servicios son cableado eléctrico, generación de energía, UPS, circuito cerrado y control de excesos, audio, video y domótica, automatización, sistema de detección y contra incendio, centros de datos, cableado estructurado, sistema de enfriamiento, tierras físicas y BIM, CODETEC.